Hola, hola amantes de la comida, les saluda Pipe, Delicias Mundiales, tu amigo de la cocina Hoy vamos a aprender a preparar un delicioso sándwich de atún Si señores, pero no es un sencillo sándwich de atún, vamos a convertirlo en tremendo platillo Así que si quieres saber cómo es, solo quédate Bueno, y para la preparación de este delicioso y poderoso sándwich de atún Vamos a utilizar los siguientes ingredientes Vamos a utilizar por supuesto atún, la marca que deseen Vamos a utilizar trocitos de cebolla cabezona Esta cebolla es en mi receta, en mi preparación de mis sándwiches Pero pues al que no le guste la cebolla, lo puedo omitir Vamos a utilizar rodajitas de tomate, limón, por supuesto pan, queso doble crema Y aquí estos huevos, vamos a utilizar ajito molido y queso crema Para hacer una mezcla y untar los sándwiches Mejor dicho, ahorita la van a ver Y vamos a utilizar mayonesa y salsa de tomate Así que familia, prepárense y no se muevan Porque vamos de una con el primer paso Bueno, entonces vamos a ingresar la cebolla Vamos a mezclar acá muy bien A mi si es que me gusta la cebolla enormemente Recuerden que la cebolla es al gusto de cada quien Pueden agregar más poquita La misma cantidad o simplemente no agregarla Agregamos mayonesa También al gusto Y por último Un poquito de limón Listo Bueno y ahora vamos a preparar esta mezcla Con esto ustedes van a convertir ese sándwich En una verdadera delicia Un simple sándwich de atún Lo van a convertir en una Mejor dicho Platillo único Así que Pilosos acá Listo Vamos a agregar Queso crema Unas dos cucharaditas Muy rico Está muy rico Y le vamos a agregar Ajito Un poquito de ajo Al gusto Como esto es lo que va a cubrir los sándwiches Mejor dicho Esto es una delicia Y vamos a batir Que se incorpore El queso crema El huevo Y el ajo molido Bueno familia Una vez hayamos terminado de mezclar Estos ingredientes Ahora si Reservamos Y vamos a armar Los poderosos sándwiches Para Asarlos Y mejor dicho Queden antojadísimos Bueno ahora si Vamos a armar Nuestros Sándwichitos Yo lo armo De la siguiente manera Vamos a armar Y voy a ponerle a la mitad Y ya Vamos a llorar Vamos a armar Y ya Vamos a armar y listo, así armamos nuestros sandwies ahora vamos a asarlos bueno, ahora vamos a calentar ya el sartén, ya está caliente y vamos a agregarle un poquitico de mantequilla y a ver que se caliente ahí la mantequilla bueno familia, y aquí es donde ocurre la magia aquí en la mezcla que habíamos preparado sumergimos el sándwich dejamos que se funte bien por todos los lados y así es que convertimos un simple sándwich de atún en una delicia de platillo los van a amar y lo incorporamos en el sartén lo tapamos bueno mi gente, ahora lo vamos a voltear ya es hora de voltearlo pasado minuto y medio miren esa belleza, recuerda esta preparación la hacemos a fuego muy bajo y volvemos a tapar y tres minutos después ya está esa preciosura lista ¡ah! a comer vamos a ver que tal pinta tiene este sandwies que delicia familia ¿no? que pensaron que me los iba a comer todos no, 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 solo la mitad familia espero les haya gustado mi deliciosa receta fácil y sencilla como siempre van a quedar como unos príncipes preparando esto en casa para una comidita apenas con ya saben cuál no voy a decir la marca pero ya saben cuál y quiero que me sigan en mis redes sociales por favor suscríbanse al canal activen las notificaciones compartan el video denle like por favor yo sé que es muy sencillo compartir este video y así me ayudan a llegar a muchas más personas así que familia me voy a quedar acá pegándome estos sandwies con ya saben de cuál estoy hablando así que ¡hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!